No, no, es incalculable. Incalculable porque primero nosotros empezamos y estuvimos tres años trabajando por esfuerzo propio. Después de esos tres años, bueno, apareció el subsidio de infraestructura que era como para empezar a reparar la sala. Y bueno, ya te digo, trabajamos en camarines, trabajamos en baños, en parte de bañilería, yesería. Pero bueno, después ya nosotros, si usó la parte esa, no es cierto que habíamos recibido el subsidio, estuvimos también por esfuerzo propio. Y comprar cosas y bueno, y todo lo que recibíamos, ir haciendo lo que posiblemente se hacía. Inclusive nos metimos más de lo que corresponde, pero bueno, queríamos terminar ahora y largar la sala para empezar a usarla. Porque hay muchas cosas para mejorar, pero por ejemplo, la butaca, yo no me puedo poner a esperar a comprar la butaca porque es un costo muy alto. Entonces hay que trabajar en iluminación, en calefacción, en butaca. Pero bueno, ya vendrá su debido tiempo. De a poco. De a poco. Bueno, este 15 es la inauguración. El 15, sábado 15, inauguración. Así que esperemos ver la sala con la cantidad de gente posible. Ya realmente bastante porque, bueno, tenemos los palcos de arriba y de abajo, en tres días ya se terminaron. Y bueno, acá en la parte de abajo que entran aproximadamente 300 personas, ya tenemos como 200 y pico entradas vendidas, o sea que quedarán algunas 80 entradas o algo así. Pero bueno, la idea es verlo completo y que realmente es un espectáculo de primer nivel lo que traemos. Exactamente. Uno quisiera ver un espectáculo que hubiera hecho para los socios en forma más gratuita, pero lamentablemente como es de primer nivel hicimos un buen descuento, pero no pudimos darle en forma gratuita que los que nos apoyan durante tantos años. Así que bueno, esa es la idea. También va a haber una muestra de arte, ¿no? Una muestra de arte en el salón donde nosotros también inauguramos de la esquina, el salón de fiesta. Ahí va a haber una muestra de arte donde van a poder apreciar lo que hace el taller de artes plásticas. Y aparte también ver el salón y lo que estuvimos haciendo todos estos años. Bueno, nosotros te queremos felicitar a vos y a toda la comisión. La verdad que han trabajado muchísimo. Sí, trabajamos mucho y aparte falta, bueno, la parte última de todo el piso, ilustrarlo y ya va a ser como que queda todo terminado. Así que tenemos todavía una semanita bastante dura. A full. A full para los detalles últimos. Pero bueno, lo principal ya está. Bueno, muchísimas gracias.